No la pasé mal en Liniers, la pasé mal en Montevideo con Vélez. Acá la pasé muy mal, fue el partido que, seguramente fue el partido que me comí el baile más grande de mi vida. ¿Por quién? Estaba, era, no me acuerdo el nombre del, después lo enfrenté en Italia, el once, el puntero por izquierda, no me acuerdo, pero jugó en el Inter de Italia, jugaba. Barrerón. Ese tipo me pegó el baile más grande de toda mi casa. Y en el estadio, además que estaba repleto. ¿Y que no lo pudiste agarrarle o te complicó? No, me pasaba. Me la tiraba por el costado, me pasaba, me eludía, me revolcaba, me levantaba y me volvía a pasar. Y tal, fue el partido que la pasé peor de toda la Copa. Entonces cuando fui a Liniers. ¿Lo controlaste bastante bien? Increíblemente lo empiezo a controlar bien, se cambia de banda. Y yo, viste, como que dije, bueno, está, estaré marcándolo bien porque por algo se cambió. ¿Por algo se fue? Y de ahí el más fue un partido mucho más llevadero para mí.